La anunciada afuna que vecinos de Santo Domingo realizarían frente a la vivienda familiar en donde permanece el ex curatato, finalmente se frustró. Respecto al tema, el alcalde de la comuna, Fernando Rodríguez Larraín, se manifestó en contra de dicha posibilidad y llamó a quienes se sienten afectados o alarmados por la presencia de José Andrés Aguirre en la casa de su padre a recurrir a los tribunales de justicia. Sin alteraciones al orden público, se vivió el segundo día de estadía del curatato en la casa familiar del ex religioso en la avenida El Parque de la Comuna de Santo Domingo. Esto a pesar que el martes, una de las vecinas había anunciado una funa frente al domicilio en la que manifestarían su rechazo a la presencia del condenado por abusos y estupro en contra de menores. Sin embargo, en el colegio Helen Lilacen de Santo Domingo, apoderados del establecimiento manifestaron su preocupación y rechazo a la residencia del ex sacerdote en la comuna. Yo creo que a todos los que somos apoderados, mamá, si nos afecta, nos incomoda más que nada. Sabemos que no va a andar aquí detrás de los niñitos, pero igual es preocupante que esté una persona así tan cerca de los niños. Sí me preocupa, porque igual, si era una persona que estaba cumpliendo por unos delitos que había cometido, ¿por qué le rebajan? Uno no va a poder salir o dejar a los niños salir solos porque va a estar con el mío, aunque esté en silla de rueda, tenga lo que tenga, pero lo que tiene no se le va a curar nunca. Ojalá se vaya pronto de acá. Bueno, si aquí viven en el barrio alto, ya es diferente, pero hay gente que vive en las parcelas que este tipo puede partir para allá. Es preocupante que una persona así lo mantengan suelto y nunca hacen nada, inclusive lo sacan porque supuestamente son personas enfermas. Mientras tanto, en la avenida del parque, durante la mañana de este miércoles, el párroco de Santo Domingo, Ricardo Reyes, visitó la residencia y tuvo contacto tanto con Santiago Aguirre, padre del ex sacerdote y el propio José Andrés Aguirre, más conocido como el curatato. A su salida, intentamos conversar con ambos, sin embargo, mantuvieron su silencio. Moleto por la situación, don Santiago. En esta misma jornada, el concejal de Santo Domingo, Germán Mayo, en su calidad de amigo de la familia, reconoció haber visitado al ex cura, de quien dijo, se encuentra en una condición de salud que le impide desplazarse por sí solo, situación que lo llevó a asegurar que es prácticamente imposible que pueda volver a cometer el delito por el cual estuvo privado de libertad por 10 años. Es una persona que está impedida de moverse, él funciona con silla de ruedas, estaba en la casa, en el segundo piso de la casa de su padre, donde costó, demoró más de media hora en subir, te digo, de rodillas y apagándose las manos al segundo piso. O sea, él no tiene libertad de desplazamiento. Quien ha estado más cerca del cura Tato es el maestro que trabaja para el padre en la casa de Avenida El Parque, Hernán Cornejo. El trabajador confirmó que la salud de José Andrés Aguirre está muy deteriorada. No tiene movilidad en las piernas, brazos, modula muy mal, porque no puede hablar. Por su parte, el alcalde de la comuna, Fernando Rodríguez Larraín, llamó a los vecinos a la tranquilidad y a evitar realizar funas o manifestaciones que alteren la tranquilidad que caracteriza al balneario. El jefe comunal llamó a sus vecinos a expresar su molestia o rechazo por la presencia del ex recluso en la ciudad parque por la vía de los tribunales de justicia. Si ellos no están conformes con la sentencia judicial, el camino de ellos es manifestarlo, no en Santo Domingo, sino que ir a los tribunales de justicia, porque aquí son los tribunales de justicia quienes ejercieron y tomaron la decisión y no la municipalidad ni el mismo vecino. José Andrés Aguirre Ovalle permanece en el segundo piso de la vivienda familiar mientras los vecinos y apoderados de Santo Domingo exigen que el nuevo vecino deje de vivir cerca de sus hijos.